¡Suscríbete! ¡Venga alguien a ser responsable de esto aquí! Son las santas horas que no acaban de venir. Ya, esto lleva media hora, más de media hora hay aquí, ¿no? Más de media hora, estaba esperando el patrullero, todavía aquí no aparece. El cuerpo de Vertica, la veterinaria fallecida aquí, en 2314, fuera de Rápido, plena avenida. Estamos esperando aquí que venga alguien a ser responsable de esto aquí. Son las santas horas que no acaban de venir.